Lizbeth Rodríguez se ha convertido en una de las estrellas de Youtube más reconocidas y en esta ocasión nos trajo un perreo intenso en el antro que superó por mucho a la fotografía donde Andrea Escalona muestra sus piernas con una atrevida minifalda. Es una Youtuber que se dio a conocer al conducir el difunto programa Exponiendo Infieles, donde revisaba el celular de las parejas buscando encontrar alguna infidelidad.Esta mujer se ha caracterizado por su belleza y sensualidad que dejan a más de uno sin aliento y esta vez se puso a bailar al ritmo de Tusa frente a su celular en pleno antro, lo que enloqueció a sus seguidores, quienes admiraron el contoneo de caderas y de manos de la influencer. Apost Shared Bay Por otra parte, Andrea Escalona subió a sus redes sociales una fotografía en la que aparece usando una minifalda negra y una blusa blanca. La hija de Magda Rodríguez salió sonriendo y haciendo una pose sugerente, lo que generó varios comentarios, pero ni así le ganó al video de Para Ti quien lució más sexy en sus publicaciones. Lizbeth o Andrea. A través de su canal de Youtube, Lizbeth Rodríguez aseguró que fue víctima de abuso sexual, hecho que sorprendió a su público.En el material audiovisual, de 11 minutos de duración, la habla frente a la cámara y revela lo que pasó cuando su propio padre la hizo pasar por uno de los momentos más terribles de su niñez cuando tenía cinco años, la persona que se decía ser mi papá, me tocaba. En las noches asimismo, Lizbeth Rodríguez aseguró que pensaba que se trataba de un delincuente, el cual había ingresado a su hogar, hasta realmente tomó valor y le contó todo a su madre.Narró que le pidió a su progenitora que no le contara nada a su papá y que ella le hizo caso.La presentadora manifestó que su papá era una pareja de su mamá, también comentó que era un hombre violento que agredía a su madre, pero que siempre encontraba la forma de estar con ella.Lizbeth Rodríguez aseguró que nunca tuvo la confianza de contarle otra vez a su mamá, pues cuando lo hizo ella no le creyó.3 años más tarde, a los 8 años de edad, sufrió nuevamente abuso perpetrado por la misma persona cuando iba en la secundaria aprendí a liberarme de ese secreto que mantenía la confesión de la presentadora ayudó a que sus fanáticos contaran historias similares que habían pasado, por lo que Lizbeth Rodríguez aseguró que haría un video dedicado a leer las situaciones, con la finalidad de realizar una denuncia.Con información de la neta noticias, instagram y youtube.portada e interiores. instagram arroba andy barra baja escalona y arroba badabun. instagram y youtube.com Gracias por ver el video.